Ay, 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 estamos en líos aquí porque hay un movimiento, ya se los decía, se está tratando de cumplir este reto de que Lisandro Victoria cante e interprete con cada uno de nuestros invitados que viene, tratando de encontrar esta versión original, tratando de encontrar esto que estamos intentando hacer. Mientras, por favor, checa mi cámara, por favor, si podemos, porque hoy Casa Díaz Pizza y Café tiene una deliciosa pizza hawaiana para todos nosotros, esta pizza es para toda la producción, hoy nos hicieron los pedacitos más pequeñitos porque es como de botana, esta pizza es de 16 rebanadas y la encuentran Casa Díaz Pizza y Café, 16 rebanadas de pizza, ahora son cuadritos mucho más pequeños porque es para que toda la producción aproveche la botanita y hay más, no se preocupen, ya me vieron feo, no se preocupen, hay más pizza ahí para nosotros, pero es porque estamos en todo, estamos en todo y chicos, se pusieron de acuerdo, oigan, nuestros amigos Joan y Lisandro Victoria son quienes forman parte de esta agrupación Instinto Elegante que como ustedes ya conocen a Lisandro en todo momento, cada jueves ha estado presente con nosotros y Joan es la primera vez que nos está acompañando, Joan, qué gusto saludarte, bienvenido y bueno, ¿ya te vas a aparecer por aquí más seguido o no? Sí, sí, últimamente sí, a ver. Órale, pues por aquí lo vamos a estar esperando, pero bueno, ellos juntos son Instinto Elegante y hoy también van a estar compartiendo micrófonos con Sandy Lucero, así que vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo resulta todo y antes, antes de todo esto, quiero decirle a todos ustedes, mil gracias por estar acompañándonos, gracias por estar muy pendientes de este, su programa, a ustedes que están interactuando ¿Quién se ganó por favor el mezcal? Ya dígame quién se ganó la mochila, quiénes se llevaron los pases, también los pases dobles para el cine porque tenemos que despedirnos, antes agradecer a Jonathan Venegas y Puerto Strings, Jonathan Venegas y Puerto Strings es el 954-127-3325, gracias a la notaría 128 gracias también a Aceros Malenas, muchas gracias a Hangar Producciones, también muchas gracias a Itzel Pichi y muchas gracias a Casa Díaz Pizza y Café a nuestros invitados, mil, mil gracias, saluditos a todos y la próxima semana tenemos muchas sorpresas, mucho talento para ustedes chicos, ¿ya estamos listos? Perfecto, los ponemos en aprietos aquí, ni modo, soy Gerardo Ruiz, Jerry, les digo a todos ustedes mil gracias por acompañarnos esto es desde Puerto Escondido, nos vemos el próximo jueves, gracias a todos por su mensaje ¿Los premios para quién son? Se los mandamos el mensajito, yo me gané todo, dice Miriam Miriam, ya eres ganadora pero no sé de qué, la producción me va a decir que ¿Sí? ¿Neta se ganó todo Miriam? ¿Sí? ¿Sí mandó muchísisísimos mensajes? Bueno, ¿usted está a tiempo de etiquetar o ya no? Cerramos las etiquetas, se lleva la mochila y se lleva el mezcal Miriam, ¿correcto? Mochila y mezcal Miriam y los pases del cine Cicatela también están etiquetando Escribe la palabra cine y con tres etiquetas y puedes llevarte dos pases dobles para el cine Cicatela a ver la película Venom Ellos son Instinto Elegante, Lisandro y Joan Victoria y también Sandy Lucero para todos ustedes Sí, dos, dos Ahora pues, vamos con un tema hoy en este día aquí con nuestra amiga Sandy Lucero Así que bueno, esto se llama, es un tema bonito para todos ustedes Se llama Tragos de Amargo Licor Y esto es Instinto Elegante y Sandy Lucero y dice Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si al caso quisieras regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si al caso quisieras regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor